¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Hoy os traigo un vídeo muy interesante y es que vamos a aprender a generar partes de una imagen tan solo con inteligencia artificial y de forma gratuita. ¿Tienes una foto en vertical y necesitas hacerla horizontal? Pues vamos a hacer que la inteligencia artificial se inventa el resto. Así que venga, vamos a ver cómo se hace. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Nosotros ni siquiera sabemos lo que queremos hacer. Como veis es una pasada según nos explica en la demo, pero vamos a verla actuar. Lo que tenemos es que yo tengo aquí una imagen que tengo que hacer una portada para un vídeo de inteligencia artificial y necesito tener un poquito más de anchura que se invente el ancho de la imagen. Entonces vamos a tirar el archivo directamente aquí dentro y ahora vemos aquí unos comanditos que nosotros podemos regular. No lo queremos tan ancho, lo queremos un poquito más estrecho. Como veis podemos regular el ancho que queremos que la IA nos fabrique. Le damos a generar y como vemos se pone a pensar y esperamos a que nos dé varios resultados. Mira, ya están apareciendo y ahora vamos seleccionando las ideas que nos ha dado para ver con cuál nos quedamos. Como vemos la verdad es que tiene mucha imaginación y molan muchos de ellos. Pero resulta que este de aquí es el que más me mola. Así que le vamos a dar al botón de descargar. ¡Perfecto! Ya tenemos las dos en el escritorio. La versión AA que es la original y luego la versión que nos ha generado. Como vemos en la imagen la versión que nos ha generado es más pequeña. Aunque sí que es verdad que no lo ha hecho con el trozo añadido de ancho. Y vamos a utilizar esta misma herramienta para hacerla que sea inmensa. Para hacer que nuestra imagen que nos acaba de fabricar la IA sea de más calidad y encima mucho más grande. Así que no te vayas que lo vamos a hacer ahora en la segunda parte del vídeo. Pues antes de continuar déjame que te hable del sponsor de este vídeo. Y es que no es ni más ni menos que CaseFan.com Nuestra web de códigos por excelencia para poder comprar licencias de Office. Ya sea para Mac o para Windows. O incluso licencias de Windows. Windows 10, Windows 11. A unos precios de risa. Como por ejemplo no te pierdas la oferta que tiene del 62% cuando compres un pack de varios Office. Porque puedes compartirlos con tus amigos. Comprar un pack de estos y tener dos licencias o tres licencias. Yo te dejo en la descripción del vídeo lo que son los códigos. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo el descuento. Con un cupón de descuento que es MMV62. Para los enlaces que tienes abajo en la descripción. Así que no te lo pierdas y comparte con tus amigos. Pero si queréis ver todas las ofertas y todo lo que me han hecho a mí de descuento. Lo tenéis en la descripción del vídeo. No lo perdáis que realmente merece la pena. Y dar las gracias a CaseFan.com por patrocinar este vídeo. Y ahora vamos a seguir. Bien, como te he comentado en la primera parte del vídeo. Lo que hemos hecho ha sido hacer que una imagen que estaba en vertical tenga más espacio en los lados. Pero no lo ha hecho más pequeño. Y ahora lo que queremos es que con esta misma herramienta. Si nos vamos a la página principal. Y seleccionamos esta sección de aquí. Que es para hacer más grande las fotos. Lo que vamos a conseguir es que tirando la foto encima de este cuadro. Y dándole al botón vamos a esperar unos segundos. Y nos va a hacer una imagen brutalmente más grande que la que teníamos. Por lo cual la vamos a descargar. Y una vez descargada vamos a comparar una y otra. Y ahora ya vemos que podemos tener la versión más ampliada. Y con un trocito más a los lados para nuestras creaciones. Espero que te haya gustado este vídeo. Y ahora... Pero, pero, pero. ¿No te has suscrito todavía? Venga, pincha en la cara del tío feo este de aquí. Y te dejo una lista de reproducción. Y además un vídeo que es muy interesante. No te lo pierdas, amigo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!